Según las casas de apuestas, España desciende hasta la posición número 20 en la clasificación final. ¿Tendremos, por tanto, Eurodrama este sábado? Hoy responden Oriol, Leticia y Mateo. Bueno, señores, el Eurodrama está servido, pero la verdad, ¿qué sería de Eurovisión sin estos eurodramas que surgen a raíz de la candidatura, en este caso española? Creo, de todas formas, que a muchos, lo he visto hasta ahora, en cuanto a ensayos me refiero, nos ha dejado un poco sin más, no nos ha movido nada, descafeinados, por decirlo así. Por eso creo que el Eurodrama real va a surgir a raíz del día 15, por la posición en la que quede Varey, porque creo que muchos pensábamos y confiábamos que nos íbamos a colar en el top 10, pero me da a mí que otro año más. Esta posición, o estas posiciones entre el primer puesto y el décimo, se nos verde las manos. Sin duda alguna, este fin de semana vamos a tener mucho eurodrama made in Spain, pero es lo divertido, lo gracioso y lo atractivo del Festival de Eurovisión, cuando todos entramos en redes sociales y estamos ahí criticando a los artistas como lo hacen, tanto lo hagan bien como mal, pero bueno, normalmente criticamos más lo malo. Creo que en esta edición lo que sí va a haber es menos comentarios que en ediciones anteriores, porque nos hemos acostumbrado ya un poco a quedar en las últimas posiciones y también a que los artistas no lo hagan como los españoles realmente queremos. Hemos habido un eurodrama respecto a los ensayos que ya hemos visto de Varey, pero quiero aclarar que esos ensayos se han grabado con cámaras no profesionales, desde ángulos que no son los que corresponden a cómo se va a ver finalmente en televisión. Y si al final de este año tampoco resulta que nos llevamos al Festival a casa, la verdad es que podemos estar orgullosos porque hemos tenido una gran candidatura, que incluso ha sido reconocida por la BBC, que ha usado la canción para sus promos sobre Eurovisión. Si al final no gana Varey, a mí me encantaría que ganase Amir representando a Franca con Yes Jersey. En cuanto a la escenografía, a ver, es verdad que Varey siempre dijo que quería que fuese minimalista, actual y moderna. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero no podemos olvidar que esta canción de verdad nos pide bailar, nos pide fiesta, nos pide explosión encima del escenario y creo que eso todavía no lo hemos visto. Miedo me da que el día 14 tampoco lo veamos. Bien, eso sí, por la caída me parece el punto fuerte de la actuación, por eso confío en que la cámara recoja muy bien el desvanecimiento de Varey para que el plano sea potente y le dé mucha más fuerza a la actuación y a mí el efecto espejo, es decir, que me ha chiflado. No me gusta, eso sí, el papel de las coristas ni las luces, creo que es todo demasiado sobrio, pero bueno, confío, eso sí, en la fuerza, la energía y el buen hacer de Varey. Me parece que para ser España es un buen escenario, me parece que hemos arriesgado un poco y hemos cambiado de registro, pero seguimos llevando a coristas. Esto es un error, vamos, que en el 2016 que estamos no podemos llevar ya más coristas. Ha caducado esto. Suspendo el vestuario de Varey y también el peinado, me parece que son horrendos y que podrían haber sacados del catálogo de Primark de hace cuatro temporadas. Y por otro lado, apruebo que sea tan oscuro y también el paseillo que hace hasta el centro del escenario. Me parece que esto es muy Operación Triunfo y por lo tanto muy Made in Spain. Creo que es demasiado pronto para juzgar su puesta escena y todos los cambios que ha ido viendo que no funcionaban, como el mucho protagonismo de las coristas o la coreografía o incluso ciertos detalles en la iluminación, nos ha ido cambiando. Entonces yo confío en Varey y creo que tiene una sorpresa preparada para la gran final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!